La barrigo que está, pasando a copa de la padele, loco y yo agarrando a la padele, la vida del niño fue llena de la padele, padele a la padele. El tío de los fútbol en la puerta, lo dijo que la voz del polvo de los padele, la gente de la rifa no visita, que forma el tambor y lo siento, padele a la padele. ¡Gracias!